Conocí a Jorge Pantoja, el maestro Pantoja, cuando coincidimos en lo que era el canal de televisión estatal RTG en mayo del 83, donde inició con un pequeño segmento en un programa semanal de cartelera cultural, participación que luego fue ampliando hasta volverse un programa unitario de reseña y crítica cinematográfica, donde Jorge enganchaba al espectador con breves comentarios inteligentes e imágenes seductoras de películas que difícilmente podían verse en Guanajuato, a menos que las presentara el Cine Club de la Universidad, que también dirigía a Jorge. Ese espacio semanal en la televisora local abrió los horizontes al conocimiento del buen cine a los futuros cinéfilos. Años después, volvimos a encontrarnos y no por casualidad en el Canal 11, cuando se dio un cambio generacional y conceptual en la estación del Politécnico, con la llegada de Alejandra Layuz y Flor Hurtado a la dirección del canal en enero del 91, a donde llegamos a colaborar en un proyecto novedoso y paradigmático en la televisión pública nacional, tomando como punta de lanza el cine para llenar la pantalla del Canal 11. Y así como el Barcelona tiene un poderoso tridente ofensivo con Messi, Neymar y Luis Suárez, en su momento Canal 11 formó un tremendo tridente creativo entre Juan Ibáñez, Jorge Pantoja y Raúl Miranda. Para lanzar el primer lunes de abril de ese año, una programación de películas que cubría casi la mitad del tiempo al aire diario de la estación, con una rotación muy inteligente de los filmes y géneros. Allí los fans del cine encontraron una amplísima oferta, basada en el acervo cinematográfico propiedad del 11, que se amplió considerablemente con las adquisiciones que se hicieron en la etapa de Jorge al frente de la división de cine. La pantalla del 11 descubrió al gran público rarezas como Freaks de Todd Browning, la narrativa poética de Tarkovsky, la fortaleza visual de Shulavsky, el barroquismo de Sergei Paradjanov con Aship Kerib, o la mejor película bélica de la historia, Ben y Mira de L.M. Klimov, además de autores como Baida, Bergman, el expresionismo alemán del Golem y Caligari, hasta el setentero nuevo cine alemán de Benders, Herzog o Fassbinder. Pero también hubo mucho espacio para el cine negro, con Paul Mooney, George Raft y Humphrey Bogart. Esa pantalla mostró la mejor escena paralela jamás filmada, el asalto al hipódromo del filme Casta de Malditos de Stanley Kubrick, o el exquisito plano secuencia inicial de Un toque de maldad de Orson Welles, o la persecución por los túneles subterráneos de la Viena de la postguerra en El tercer hombre de Carol Reed. Los grandes clásicos del western también tuvieron su lugar, desde John Ford hasta Sam Peckinpah, Shen el Desconocido, El tren de las tres diez a Yuma, La pandilla salvaje, hasta el maniqueísmo visual de Nicholas Ray, expuesto en el extraño western Johnny Guitar. Aquí pudimos ver la comicidad hilarante de Charles Chaplin, a Max Linder, Harold Lloyd, los hermanos Marx, hasta la inmutabilidad atlética de Buster Keaton, desde el fantasma de la ópera de Rupert Julian hasta Frankenstein, Drácula y La momia. Los grandes monstruos clásicos del celuloide dejaron su impronta en esta pantalla. La cartelera de cine del Canal 11 fue audaz e incluyente con todos los géneros, presentando en Televisión Nacional por primera vez cintas sin censura, atrevidas, transgresoras, polémicas, como Saló de Pasolini o La mujer de arena de Hiroshi Teshigahara. La labor de Jorge de búsqueda y rescate de grandes obras fílmicas fue una tarea casi antropológica y museística, un trabajo similar al realizado por Henry Langlois, director de la Cinemateca Francesa, a quien Jorge tomó como un respetable referente, logrando revalorar grandes filmes, autores, actores y divas de la historia de la filmografía. Jorge Pantoja, al frente de la División de Cine de Canal 11, convirtió esa pantalla de la televisión pública en un espacio cotidiano con excelente programación cinematográfica y en un gran divertimento visual, dándole un gran prestigio y posicionando al Canal 11 del Politécnico como la Casa del Séptimo Arte en México.